Jungkook continúa con su éxito musical en 2023, ya que ha logrado un nuevo hito además de ser el solista de K-pop más reproducido en lo que va del año. Jungkook ahora ha superado los 800 millones de transmisiones de Spotify con solo tres canciones en su perfil. Es el acto y solista coreano más rápido en la historia en lograr este hito. Ha logrado el hito con solo tres canciones bajo su nombre, Stay Alive, Left and Right y Dreamers. ¡Felicidades!